Buenas noches a todos ustedes. Primero, mis agradecimientos a todos los vecinos de San Borja, a través de Marco Álvarez, nuestro alcalde distrital, que nos apoyaron y que soportaron todos estos meses de ruido, de incomodidades, que es lo que pasa de manera natural cuando se construye una mega obra. Una obra que pone al Perú otra vez en la vidriera del mundo como un país que tiene las condiciones para organizar y recibir miles de visitantes para diferentes eventos. Todos los años el Perú y los peruanos y peruanas nos venimos acostumbrando a celebrar eventos internacionales en nuestra tierra. Hemos tenido hace poco, el año pasado, la COP20, que es la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático, que se ha llevado a cabo en el Pentagonito, porque no teníamos un centro de convenciones. Hemos tenido ONUDI, hemos tenido encuentros de la CEPAL, y el próximo año tenemos que organizar lo que es el Foro APEC, donde vendrán las principales economías y los principales líderes del mundo al Perú, como se viene realizando cada año estos foros, y el Perú, como miembro del Foro APEC, podrá acogerlos y recibirlos en este centro de convenciones. Una obra que coloca al Perú con este centro de convenciones en una de las capitales más modernas de América Latina. Una obra que lleva el nombre del 27 de enero, que ya lo ha comentado Milton, que es la fecha de nuestra victoria en la Haya, y la recuperación de más de 50.000 kilómetros cuadrados de mar territorial o de dominio marítimo. Fecha que debe quedar grabada en la mente de todos los peruanos y peruanos, porque es una muestra de que el Perú avanza cuando nos unimos. Cuando nos damos las manos, avanzamos. Y quiero señalar también que es importante comprender que el Perú dejó de ser un país pobre. Hoy día el Perú avanza y se convierte en un país emergente de renta media. Y dejar de ser pobre y de entrar al nivel de país de renta media, no solamente es un cambio cuantitativo, presupuestal, sino también es un cambio cultural. Es un cambio de mentalidad y de paradigmas, que nos debe hacer ver de que si le damos más esfuerzo a lo que es el diálogo, si somos capaces de escucharnos y no de estar peleándonos, el Perú puede avanzar más rápido. Y podemos justamente romper con las ataduras del pasado. Celebro que hoy día estemos encontrando un camino a través del diálogo para que el principal proyecto minero que hoy día está a punto de entrar en operaciones vaya avanzando bien. Es un camino difícil, pero si nos unimos, toda la clase política, el Congreso de la República, con el Ejecutivo, los poderes del Estado, podemos sacar adelante estos proyectos. Porque hay una visión que se va consolidando en el país de que pueden coexistir un conjunto de actividades extractivas, actividades manufactureras, la pequeña microempresa y la industria, y todos respetando patrones y estándares medioambientales. Eso es un mensaje claro a la comunidad internacional. Que aún con todo el proceso de desaceleración que vive el mundo entero, y que la próxima semana cuando recibamos a los ministros de Economía o de Hacienda, de las 188 economías o países miembros del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y que ellos darán un nuevo diagnóstico de lo que está pasando en el planeta, nosotros podemos decirles que aún en esa situación, que aún cuando América Latina está con una proyección de crecimiento de medio punto porcentual, y que hay el peligro de que hayan aproximadamente 200 ciudadanos de América, 200 millones de ciudadanos de América Latina que pueden regresar a la pobreza, producto de países que están entrando en recesión, el Perú mantiene un crecimiento de más de 3%. El Perú puede mostrar cifras en las cuales los índices inflacionarios están dentro de lo previsto. Que la macroeconomía que venimos manejando día a día se mantiene sólida y se convierte día a día en uno de nuestros principales activos internacionales y que nos hace un país de confianza, una de las principales plazas para inversiones extranjeras directas. Y que en el Perú vamos trabajando una cultura de la democracia, una cultura del respeto a la independencia de los poderes del Estado y de las entidades autónomas, en la cual cumplimos los preceptos como el primer artículo constitucional de respeto a la persona, al honor y a la dignidad y que de esa manera vamos trabajando en una sociedad donde todos y todas tengamos oportunidades. No solamente los que están en las zonas urbanas, sino también los que están en el área rural. Es por esto que me da satisfacción porque obras como estas no se veían hace tiempo y tenemos que seguir construyendo grandes obras que queden para las siguientes generaciones y que nos permitan dar un mayor realce al país, mejorar la habitabilidad y mejorar la imagen del Perú. Estas son las obras que nos demuestran que si nos unimos podemos sacar las cosas adelante. Por eso, reitero mi agradecimiento a nuestro alcalde distrital, a nuestro ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a todas las autoridades que nos han ayudado con las permisologías y todos aquellos trámites, a los vecinos que nos han soportado y que hoy día ya ven la obra culminada. A todos y a todas, muchas gracias por este esfuerzo y que esto quede para las siguientes generaciones y que quede también en la memoria con el nombre del 27 de enero, que quede un hito importante de nuestra historia, que quede en la memoria de nuestros hijos y de nuestras hijas. Quiero agradecer este esfuerzo y decirles que entregamos la obra culminada. No la estamos dejando a media caña para que el siguiente gobierno vea cómo la termine y no pueda poner su placa. No, la estamos dejando terminada. Así la estamos dejando y ese es el esfuerzo que queremos hacer todos nosotros. Estamos dejando esta obra para que se puedan realizar una serie de eventos acá y el distrito de San Borja se vea beneficiado también como uno de los distritos con mayor potencial, porque acá se junta un hub de la cultura. Desde la Videna, pasando por el paseo peatonal, llegando a lo que es el centro de convenciones, próximamente estaremos inaugurando uno de los edificios más altos, más grandes de Lima, que es el nuevo local del Banco de la Nación, que en los próximos meses lo inauguraremos. El teatro se junta con la biblioteca, con el museo, con el Ministerio de Educación. Es decir, San Borja se convierte en el centro de la cultura. ¿Qué les parece? Qué bien. Y eso es bueno para los zamborginos, pero también es bueno para el Perú. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Y a continuación, el presidente y la comitiva que lo acompaña procederán con la develación de la placa que declara inaugurado el centro de convenciones 27 de enero. El presidente y el ministro de Vivienda se encargarán de develar la placa. E invitamos al señor presidente a realizar el brindis de honor. Gracias.